Domingo 2 de abril del año 2017 Estamos iniciando la nueva fiesta deportiva El Temparador de Santiago 2017 Van a 30.000 deportistas que van a devorar el pagamento del Gran Santiago En la fiesta deportiva más importante y más masiva En el Temparador de Santiago 2017 ¡Vamos por los 42! ¡Vamos por los 42! ¡Vamos por los 42! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video